Vamos ahora con la información deportiva en la región, le saluda Juan Carlos Homes y tenemos que empezar hablando de baloncesto porque en una batalla de equipos en el segundo lugar en la conferencia Sun Atlantic, FGCU salió victorioso con una contundente marcador de 78 a 62 sobre Lipscomb. Jamel Jones encabezó al quinteto de FGCU de dos dígitos en su ficha personal de anotaciones y finalizó con 18 puntos con un eficiente 7 de 10 desde el campo incluyendo 3 de 4 desde la línea de los 3 puntos. Bernard Thompson anotó 7 de los 9 primeros puntos en la segunda mitad para FGCU y terminar con 16 en la noche. Con una victoria, las Águilas siguen estando un juego detrás del líder de la liga North Florida quienes por cierto ganaron su séptimo partido consecutivo. Y ahora vamos a ver entonces el calendario del evento para nuestra región, aunque hay algunos equipos que también juegan fuera de casa, pero lo vamos a ver en solo instantes. Y estamos con el hockey que será hoy a las 7 y 30 en el Germain Arena cuando los Everglades reciban a Greenville Road Warriors. También mañana va a haber hockey a las 7 de la noche, un poquito más temprano ante el mismo rival en el Germain Arena. Vamos con más acción deportiva porque hay muchísima información. Wolverine International estará en Ave María mañana sábado a las 7, baloncesto universitario masculino. Y ahí tenemos el baloncesto femenino donde Wolverine International en Ave María, FGCU estará entonces jugando como visitante en Kentucky. Y tenemos High School masculino. No, ahí tienen toda la información de los partidos para el día de hoy a las 7 de la noche y también a las 7 y 30. Es toda la información en deportes. Continuamos ahora con el periodismo de investigación llamado Chisme. Gracias Juan Carlos, pero cómo te gusta, ¿no? Me encanta, me encanta. Perdón, te entretienes. Los deportes sí, me gustan mucho los deportes. Bueno, pero vamos a hablar de cosas maravillosas, los que hacen posible los sueños. Vamos a hablar de la casa Disney. El siguiente segmento es presentado por Seminol Casino y Mocan. En el mundo del entretenimiento se va a hablar de Disney también porque sin duda cuánto espectáculo nos montan a diario la casa de los sueños. Les cuento que la casa Disney dio a conocer a Elena de Avalor, la primera, bueno, princesa latina. Allí la vemos con el look latino que nos caracteriza. Este personaje cuya voz correrá a cargo de la actriz de origen dominicano, Aime Carrero. Debutará en un episodio especial de la serie animada, La Princesa Sofía. Mayela, ¿te parece a ti? Ay, qué bella. Tú sabes que me encantan las princesas de Disney. Así que como que me encantaba peinarlas, jugar con ellas. Y bueno, mira, ya la vamos a tener en Disney y ustedes niños que nos están viendo en este momento van a poder disfrutar de ella. Bueno, puedo adoptar muchas niñas, ¿verdad que sí? Después de seis años de la separación de RBD, la agrupación tendrá un reencuentro. Muy buena noticia para los fans de RBD. Y es que el productor Pedro Damián dijo que pronto se reencontrará con Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher y Cristian Chávez para ponerse al día. Bueno, te cuento Mayela que se trata de una cena. La charla puede girar en torno al regreso de la agrupación, un reencuentro que los miles de seguidores de RBD sin duda están esperando y anhelando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Y para que empiecen a cantar que son rebeldes. Sí, señor. Bueno, por ahí hay muchos reencuentros. Están de moda. Como el de menudo. Exactamente. Que está de moda otra vez. Donde hay dinerito, Mayela, todo el mundo sale. Bueno, les cuento que el próximo 7 de abril Chiqui, bueno, Chiqui Rivera lanzará su autobiografía titulado Perdón, el libro de Chiqui confiesa lo que causó la distancia de ella y su madre, la cantante Jenny Rivera. Y declara verdaderas o salen a reducir verdades que lamenta no haber revelado en vida. Incluso un secreto devastador del cual Jenny jamás supo estando en vida. Y el lanzamiento será este 7, bueno, el próximo mes, el 7 de abril. Así que eso va a estar caliente y candela y muchos fanáticos de Jenny van a estar locos por ir por ese libro. Y por allí, allí tienen en sus pantallas la fotografía de ese libro que está por todas partes, especialmente en las redes sociales. Pero ustedes quieren saber todas las actividades que pasan en Inmocali. Pues ya lo sabe, eso pasa aquí en la página web de Seminol Casino. Y allí tienen, por ejemplo, vamos a hablar de lo que va a suceder en enero, porque los lunes tienen los lunes de caché. ¡Upa! También los martes va a estar una banda famosísima que se llama Rob France. Esto será el 27 de enero, bueno, ya fue. Y también pueden ver todo el calendario con todas las actividades que están pasando en Seminol Casino en Inmocali. Si ustedes quieren divertirse, no digan que no tienen para dónde ir, porque Seminol Casino es tremenda opción. Y nos quieren ver por allí, ¿verdad que sí? Así es, así es. Bueno, pero cuando regresemos, una organización llevará a cabo este fin de semana un evento por una buena causa. Y Juan Carlos Hómez nos tiene los detalles. Y más adelante, investigadores encontraron vivo a un ejemplar de un animal que pensaban extinto. Regresamos enseguida con más aquí en The Latinos. Regresamos enseguida con más aquí en The Latinos.